En esta ocasión vamos a cambiar las luces del frente, los reemplazos de los focos del frente en inglés se dicen los headlights entonces para determinar cuál es el que vamos a cambiar vamos a encenderlo primero al frente para buscarlo y como podemos ver el de allá está encendido que sería este entonces nos vamos y en este caso vamos a hacer este ¿se mira de ahí? si vamos a ocupar unos guantes látex porque la razón, pero como dije en el otro video al tocar un foco de estos halógenos con la mano asignada tiende a morir, la vida del foco es rápida, se muere entonces vamos a usar estos vamos a ver que dijimos que era este vamos a poner esto aquí ya determinamos que era este entonces venimos y vemos donde va a estar situado dirección de aquí, quiere decir que aquí está se puede ver, se puede ver desde aquí, a este lado sería ese destrabar eso simplemente metemos la mano aquí con cuidado y se mueve para llegarle ahí, primero tenemos que destrabar esto aquí que es la corriente de la batería para meter la mano aquí se puede ver de ahí y luego aquí tiene un clip se pucha y con el otro dedo hacia abajo, miren ese que está ahí aquí está el clip se pucha hacia allá, hacia enfrente y luego con el otro dedo puchara hacia abajo ahí queda el foco listo que si lo podemos ver es el mismo de ahí y ahorita vamos a mano a la otra ya se sacó este clip, este conector que es el que va aquí o sea, hay uno que es el que va en esta miren, que focos nuevos que es el que va aquí miren entonces lo vamos a poner aquí porque todavía no lo vamos a usar eso le puede mostrar que aquí este es el clip que va ahí entonces venimos eso es lo importante quitar este porque si no, no se puede porque las manos, las mías son algo grandes entonces por ahí me cuesta entonces aquí una mano abajo para hacerle twist como le dicen a doblar hacia allá porque tiene un clip miren una aquí que va a presionar hasta allá y otra allá presionar hacia allá ahí hagan ese clip y ahí viene el foco quemado miren ahorita le puedo decir que voy a ponerlo de regreso voy a usar el látex el guante látex para no quemarlo no quemar este ya con el guante ya se puede tocar y como digo yo siempre este lo compré en Aurozone por 33 el par y viene siendo como 16 y algo cada uno se mira ahí cada uno se puede comprar uno en 17 pero yo digo siempre si uno se quemó la vida del otro estará por pegar así que hay que cambiar los dos y puedes guardar aquel por el peor de los escenarios se te quema o lo que sea pero guardarlo por ahí en algo pero importante cambiar los dos esta canción 33 dólares extra visión lo mismo aplica si ustedes los quieren cambiar a LED yo los prefiero con su color original pero si si usted los piensa cambiar a LED haga el mismo el mismo procedimiento sacar jalar hacia abajo y todo vamos de nuevo yo puse los dos guantes porque voy a ocupar el otro aquí lo mismo como antes buscamos el hoyo se mira ahí ok buscamos donde esté el el pasadero el es como una pequeña abertura que tiene que quedar pareja como estaba antes ok aquí miren se puede enfocar mira este cuadrito de aquí es así más largo que es el que va a ir aquí que va a ir aquí 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 esta parte tiene que entrar perfectamente en ese cuadro ahí para que después nos vamos a hacer lo mismo de de clickear esta vez si lo hicimos para allá entonces lo vamos a ir para otro lado bye ahora miren ya lo sitúe como estábamos diciendo se miren ahí ahora en lugar de hacerle para acá como le hicimos ahora este jala para acá y este para acá bien pueden ver si mira ahí ya está trabado ahora vamos a buscar este que va a meter acá miren en este caso ya no tenemos que puchar ni solo con una mano lo podemos hacer porque ya está ya es la parte donde solo clickear miren oye el ruidito ahora a probarlo voy a probarlo vamos a ver vengo vengo en prácticamente 10 minutos porque no le puedo decir que duró lo que duró el video porque me voy a pasar mis pruebas antes de enseñárselo a ustedes pero si ustedes hacen los 5 pasos tienen la luz en este caso lo hice así a la carrera porque el lunes dentro más temprano trabajar y es muy importante que eso no era como que una moto y como dije venga a este lado cambie esa también aunque esté buena cámbiala esta se apaga así rápido porque por seguridad es un carro que el solo es un carro ya más inteligente que no tiene mucha luz encendida por si lo olvidó uno se apaga automáticamente si les gustó este video dale like suscríbase y vienen más aparte de lo de raspar gracias ok les agregue este para que voy a cambiar el segundo para que vean que aquí como no hay nada que lo interrumpan es muy fácil el de este lado es lo mismo su dedo ves mi dedo ahí su dedo puchar aquí donde está un clip el otro de aquí puchar para abajo sale lo que estamos diciendo allá entonces el otro una mano abajo la otra hacia acá una pucha para allá otra para acá en este caso ahí está este dijimos que está bueno pero lo voy a estar cambiando porque la vida de este se va a acabar como digo no quiero sonar repetitivo pero escuchen es muy importante este es el nuevo mire vamos a tratar como dije aquí está un clip un cuadrito se mira el cuadrito ahí y que tal vez le sale más fácil porque ya está muy oscuro que es el mismo que tenemos acá el más grande se mira ahí entonces eso tenemos que ponerlo de manera que que quede aquí y luego hacer el twist que le dije en inglés destorcer ¿sí? en esta casa uno para acá la otra mano para acá clip ok el clip boom hoy sí ya cambié los dos lo hice le agregué este pedacito para que ustedes ya vieran pues si les toca a este lado pues ya hay un solo ahí está el poco que se borró el bueno los lattes que usé y ahora sí si les gustó denme un like suscríbase y vámonos gracias